Me parece que es un buen momento para presentar esta canción que yo compuse hace dos años, el 2 de julio, hace dos años, compuse esta canción que se llama De Abajo para Arriba. Y es una canción dedicada al movimiento de la Cuarta Transformación, dedicada a nuestro querido presidente. Que además es una coautoría, él no lo sabe, pero son frases de él. De Abajo para Arriba Dice con esmero que por el bien de todos, los pobres van primero, que no hay más justo modo. Más allá de lo que diga y de que tenga razón, yo lo siento en la barriga, lo escucho de corazón. Y de momento es mi amiga la Cuarta Transformación. Dice que su intento, tras ver el gran fracaso, no va a ser la venganza que abrazos no balazos. Dice que el apoyo se debe dar directo, para que no se vaya perdiendo en el trayecto. Más allá de lo que diga, tenga o no tenga razón, yo lo siento en la barriga, lo escucho de corazón. Y de momento es mi amiga la Cuarta Transformación. Dice del trasfondo que en nuestro actual contexto, un radical a fondo es alguien que es honesto. Dice que la mano, dice que la mano hay que ofrecerle siempre, aquel que se retrasa, para que se empareje. Y más allá de lo que diga y de que tenga razón, yo lo siento en la barriga, lo escucho de corazón. Y de momento es mi amiga la Cuarta Transformación. Dice que no quiere que no vaya a ser el pueblo el principal protagonista de su historia. Dice que no quiere que no vaya a ser el pueblo el principal protagonista de su historia. Más allá de lo que diga y de que tenga razón, yo lo siento en la barriga, lo escucho de corazón. Y de momento es mi amiga la Cuarta Transformación. Y de momento es mi amiga la Cuarta Transformación. Y de momento es mi amiga la Cuarta Transformación. meine 52 miliótano. Leo 05 Consшее de la Cuarta Transformación. Dice del trasfondo. Y de momento es mi amiga la Cuarta Transformación. Alís va a ser el que quitterás.